Vámonos ahora hasta Uruapan con nuestro compañero Paul para conocer de cerca esta disputa, esta situación que están viviendo los productores de aguacate y que ya está trascendiendo no solamente a nivel nacional sino internacional. Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? Haznos un recuento de lo que ha pasado en los últimos días y cuál es la situación hasta el momento. Sí señor Juan José Rosales, muy buenas tardes. Comentarle que todo inició desde la semana pasada con unas reuniones entre el sector aguacatero, es decir, entre los productores y pues las personas que tienen las cuadrillas de cortadores, quienes son los más afectados por este bajo precio del aguacate, ronda en huerta entre los 18 a 22 pesos por kilo y es algo que tiene muy inconformes a los productores de aguacate ya que dicen la temporada pasada en estas fechas tuvieron diverso fruta alrededor de 60 y 70 pesos por kilo. De ese de ese antecedente se les prende esta problemática que hoy ataña al sector aguacatero de esta región de Uruapan. En relación a las reuniones se acordó pues colapsar el mercado y las a los empaques que que operan en esta región ya que alegan que pues los empaques se cierran a que es el precio y no hay negociación y pues les afecta directamente a ellos. Los productores se organizaron y realizaron una serie de de plantones y de bloqueos a camiones que transportaban aguacate en diversos puntos del estado. En la en Uruapan fue donde más predominaron estos estos bloqueos, en la salida a la autopista siglo veintiuno, en la salida a San Juan Nuevo, en la salida a a la región de de Zamora por el lado de Cheranguerán. Ahí estaban presentes los productores de aguacate dejando pasar a vehículos que nada tenían que ver con con el con el tema, pero reteniendo los camiones de carga de de que traigan a aguacate. El lunes por la noche se hace un operativo por parte de la policía michoacán para retirar el bloqueo que estaba en en el en el acceso a la autopista siglo veintiuno junto a la planta Pemex en aquí en Uruapan. Es derivado de este bloqueo y del movimiento que hicieron los los aguacateros de refugiarse en la comunidad de Calzonce en un primer intento y luego volver a salir hacia el bulevar industrial para retomar el bloqueo, pues ahora se tiene que ha cerrado permanentemente, ya no hay paso a vehículos particulares en la en la carretera hacia la autopista en el en este mismo punto de Pemex. Esto afecta a cientos de transportistas, ya no solo que tienen que ver con el aguacate, sino cualquier otro producto que ingrese o tenga de paso la ciudad de Uruapan que está siendo afectado desde el día de ayer. Ya son más de veinticuatro horas los que este bloqueo tiene varados a cientos de autotransportistas en el acceso a Uruapan en ambos sentidos, desde salidas de hacia Uruapan hacia la autopista o hacia la costa o de ingresar hacia Uruapan para ir a la zona occidente del país. Este bloqueo no tiene pues ninguna vista de solución y se y se están radicalizando en este momento, nos están comentando que cortadores de aguacate y productores están bloqueando la carretera libre a Pátzcuaro, lo que era el único, la única salida de la este a esta manifestación en estos momentos está siendo cerrada y pues con esto se está colapsando tanto el ingreso como la salida de Uruapan hacia la zona de Morelia y hacia la zona centro del país. Oye, Paul, a ver, entonces el problema es el precio del fruto en este momento. La Asociación de Productores de Aguacate, la APAM, está alegando que hay perjuicio porque está este ingresando, está alterada la oferta y la demanda del producto debido a también a que hay algo en el mercado, no sé si esté ingresando aguacate de otros lados, este, o qué es este lo que está pasando, dice, a ver, qué es lo que pasa, qué es lo que tú sabes. Mire, hay varios factores en este problema. Uno es la sobreproducción de aguacate que hay en esta región de Michoacán. Por años se ha producido más aguacate del que se puede vender, pero a últimas fechas la tala ilegal y la instalación ilegal de huertas en muchas zonas de esta zona de Michoacán, el cambio de cultivo de zarzadora, de caña, de otros cultivos hacia el aguacate ha hecho que mucha más superficie se esté cultivando, mucha más producción está saliendo de Michoacán, y los Estados Unidos están comprando lo mismo de aguacate. Entonces hay una sobreproducción, por eso el precio bajo, y también algo que los empacadores no dicen, ellos están trayendo aguacate de otros estados y lo están etiquetando como si fuera aguacate michoacano. Concretamente están trayendo aguacate del estado de Jalisco y le están trayendo aguacate del estado de Nayarit. Ellos están ingresando aguacate de otros estados de la república y lo están etiquetando como si fuera aguacate michoacano y de aquí exportando. Por eso también es el precio bajo, porque ese aguacate que traen de otros estados es mucho más barato, es mucho más barato, y a ellos pues les conviene venir y traerlo de otro estado, etiquetarlo como si fuera michoacano y vendérselos a los consumidores como si fuera un aguacate michoacano. Mucho más barato y que lo está, ahora sí que están dando gato por liebre. Así es señor, es una de las malas prácticas que se van haciendo también los empacadores, porque no podemos decir que aquí el bueno de la película es el empacador, que solo se dedica a hacer su negocio y que los productores son los malos de la película al solo querer dinero. Bueno, oye, este, nada más para concluir, hay vistos, ¿cómo ves la cosa? ¿Se puede radicalizar esto? ¿Se puede llegar a acciones, este, más violentas y que en determinado momento puedan causar mayor daño a Uruapan? Pues tenemos la principal acceso a la ciudad bloqueado con dos días, señor. Estamos en el antesala de uno de los eventos más importantes para el municipio, como lo es el Festival de Velas. El turismo está incierto, las reservaciones siguen al cien por ciento, no se han cancelado, pero los turistas están ansiosos de cómo van a llegar. El ingreso por la zona de providentes de Guadalajara sigue abierto, aunque muchos turistas llegan vía aérea a Morelia y de ahí se trasladan en autobús a esta ciudad. Entonces, la la incertidumbre es lo que prevalece en este día. También como dato extraoficial, se sabe que hoy por la mañana, pobladores de Calzonzi estaban convocando a toda la comunidad para que, pues, asistiera al bloqueo en Pemex y retirar a los manifestantes. Algo así como muy subgénesis que pasa en esta ciudad de Uruapan. Sí, los manifestantes iban a quitar a otros. Esos de calzón sin a todo le atoran, ¿verdad? Exactamente. En fin, muchísimas gracias por tu completo reporte, Paul, y vamos a estar pendientes de cómo va evolucionando esta situación. Gracias. Buenas tardes, señor. Gracias.